Se viene la final Juego de sondeo Vamos equipo Saque el lugar Llevamos a policía donde sea No, no, ellas van a caer de este lado Saque, vamos Le vamos a caer de este lado Saque, vamos Ojo, acá hay una chica No, no, porque es importante Nadie sea chica, eh Así la juega acá Yo la voy a ir a la turista Dale, dale Dale, dale Dale Exacto, toma Voy a rechistar Ahí está mi cámara Dos maestras ¿Dónde? ¿Dónde? Siluela Ah, quiero registrar un video No, 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 no No, no, no Lo respite, no ¿De acá? ¿Para qué tenemos? Dale, dale A la madre que yo quiero No vale, dedito Hay superioridad de mujeres en la final, ¿de esto? A la madre, a la madre Y por lo del... Por el molinete Yo le voy a hacer un solo molinete Yo creo que más bronca SALESTAPE Pero si bueno, pero lo hizo por lo delgflan ¿Y ahora? Uhhhh Uhhhh Goodúrm Uhhhh Bien ¿Acuguales? ¿A cuánto eh? Aguente a cuatro Te apenas tengas Buenas noches ¡Uuuh! ¡Ole! ¡Ole! ¡Nos tenemos medios! ¡Nos tenemos medios! No sé dónde vamos. Apoyale ahí, apoyale ahí. ¿Dónde? Sí, pará. No, 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 no. Perdóname. ¿Cómo vamos que nos perdimos? ¡Uuuh! Ah, no sé. No estoy perdiendo. Che, ¿cómo vamos que nos perdimos? ¡Uno a uno! ¡Uuuh! ¡Opa! ¿Qué fue ahí? Para el otro lado. ¡Dos, uno! ¡Opa! ¡Ay! Fue encantado a hacer el empate. ¡Oh, Dios! ¡Uuuh! ¡Los hemos llegado! ¡Los, dos! ¡Los, dos! ¡Eso es diena de vuelta, eh! ¡Cabeza, cabeza! ¡Ey, eh! ¡Ey, eh! ¡Me pongo nerviosa! No podemos ir de acá. Pero mi cosa... Es peor. No, o gol o no gol. Ahí es. 3, 2, no, no, a 4, a 4. 1, 2, 3, 2, a 4. A 4, ¿qué pasa ahí? A 7 bolas. A 7 bolas. Por favor. Yo me puse contento, puse todas mis ganas ahí. ¡No! ¡No! ¡Gol gana! ¡Vamos! Define. 3 iguales. 3 iguales. Son 7 bolas. ¿Qué es vos? 7 bolas. 7 bolas. Pará, pará. Defínalo antes. 7 bolas. La voy a cambiar ahora. ¡En 10 bolas! Eso fue el chico, ¿no? ¡Ahhhh! ¡Que se tiraron! ¡Me ganaron el canje! ¡Pará, para, para! ¡No me arrepentí! ¡No, no, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no. Gracias.